Este sábado en la Casa del Fút no te pierdas los mejores partidos de la Bundesliga. La emoción arranca con el encuentro del Borussia Dortmund contra el Bayer Leverkusen. La Liga Bávara arranca con todo este sábado a las 10 y cuarto de la mañana. Y nosotros te llevamos la emoción de la Liga Alemana. Solo por TV Azteca Guate, la Casa del Fút. ¡Gracias!